no, pues es que mira, es lo que yo también tengo días malos, yo también tengo mal servicio, no te voy a mentir no todos mis clientes quedan contentos con mi servicio, ¿por qué? porque me apendejo la verdad, o por X o Y razón, o porque no es lo que esperan de uno lamentablemente, yo les digo yo a veces me dicen, es que nos regañan a Salvador pues ustedes me contratan para asesorarlos yo intento no arriesgar su patrimonio, porque al final los mil dólares o diez mil dólares, son suyos o no son míos, si algo sale mal en la aduana a mí vale madre, yo intento que no me valga madre antes para poder solucionarlos y si es cierto, a veces los pueden tomar como regaño, pero es porque quiero cuidar que no pierdan su dinero como mucha gente lo ha perdido si por esa razón soy un culero o un ojete bienvenido el título de ojete, por querer ayudarles y que ustedes no pierdan su inversión la verdad, prefiero que me sigan diciendo ojete mamón, pero ayudarles a que no pierdan su patrimonio, porque muchos de ustedes son emprendedores pequeños que todo su patrimonio son de esos mil o esos diez mil dólares que les costó trabajo juntarlo para invertirlo y empezar su emprendimiento yo no, yo no tengo ese criterio de jugarle a inténtalo sin pedo no, no, yo prefiero ponerle mamón para intentar en lo máximo de lo posible que te haga tu operación bien y vos lo mismo, si por eso me dices que soy un regañón, un mamón, un ojete acepto el título pero sé que puedo dormir tranquilo todas las noches porque hice mi mejor esfuerzo para que tú no tuvieras problema va que tú no tuvieras problema